Bien, por la presente, declaro que tras todo lo acontecido en las últimas semanas, se declara el toque de queda a las 10 de la noche y no podéis salir de vuestras casas. Y nos lo hemos pasado demasiado bien estas navidades y ahora tenemos las consecuencias. Pero, 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 ¿cómo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Pues eso, demasiado bien, demasiado fiestuqui, demasiado... Si has hecho las peores navidades en toda mi santa vida, ¿pero qué me estás contando? Pero si no hemos hecho eso de mierda, si no hemos podido hacer nada. Pues con demasiados amigos, demasiadas juelgas, muchas ganas de estar en los bares... Pero, oye, ¿y dónde está nuestra libertad? Pero que nos estamos portando... O sea, ¿y por qué motivo ahora tengo que aguantar esto? ¿Por qué motivo yo no tengo derecho a ir a visitar a toda la gente que me dé la gana? ¿Por qué motivo no puedo salir? Bueno, mira, que a veces te queda claro que no se puede salir a la puta calle y te parece que no... No, claro, mira, ahora qué bien. Y ahora la gente que teníamos comprado en nuestro género para poder presentar a los demás, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer con ellos? Eso es que hace el agua. Ahora me tengo que beber yo, ¿verdad? Y se abre lo que haces con ellos. Lo vendes al mejor postor. Se lo regalas a tu prima, a tu vecina, al otro... Ahí estoy yo. A mí no me vengas a hablar dando lecciones de lo que debo o no debo de hacer. Me has avisado con menos de 10 minutos tan siquiera para poder cerrar el local. ¿Eh? ¡Hala, Díaz! ¿Quién me va a comer las paredillas? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién me va a comer las paredillas? Mira, eso ya se llama hacer drama, por favor. Nada, yo me estoy dando cuenta que tendremos que tomar todas las nosotros. Vamos a empezar, ¿no? ¿Tendremos que hacerlo por alguna forma? Esa es. Además, es que mira, yo tengo aquí la mía preparadita. Cada día me parece más increíble la película que os montáis en vuestras cabezas para poder beberos las cervezas. ¿Sabes lo que de verdad es increíble? Que tenga huevos hacer estas gilipollices cuando sabe de sobra que nos vamos a beber las cervezas sí o sí. ¿Qué más me da si haces un comunicado como si hace el perinte? ¿Cómo lo ves? ¡Tú, sé! ¡Venga, hasta luego! Me encanta cuando lo vemos sin palabras. Venga, anda, ve a ver las paredillas que yo voy a tirarle esto.